Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos Y cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos Canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros a enteraros de los chollos, ofertas, promociones Y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de Youtube Lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace a esta Sandra mi blog Donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube a lo largo de todo este tiempo Tenéis promociones de todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar, la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo El beneficio, regalo o descuento gorda Y un vídeo explicativo en Youtube Donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar Vamos a volver a repasar Coinbase Y es que Coinbase es la billetera más grande Para guardar, comprar y vender nuestras criptomonedas Además, si os apuntáis conmigo en Coinbase Y compráis o vendéis criptomonedas por valor de 84€ Recibiréis completamente gratuito 8€ en Bitcoin En el vídeo de hoy explicaremos todo lo que necesitamos saber Como ya sabéis, las criptomonedas vuelven a subir El Bitcoin vuelve a estar por encima De los 11.000 dólares Y esto sin lugar a dudas hace que muchas personas Vuelvan nuevamente a interesarse Por las criptomonedas Bien, para recibir esta bonificación inicial En la descripción del vídeo Como siempre tenéis un enlace Si hacéis clic a ese enlace Os va a llevar directamente hasta aquí Si hacéis clic aquí Pues le tendremos que dar donde pone Bueno, rellenaremos el siguiente formulario Que aparece aquí Nombre, apellidos, correo electrónico, contraseña Aceptamos Le damos a donde pone crear cuenta Vamos al correo Verificamos nuestra cuenta Seguimos los pasos que nos van indicando Y listo Ya estaremos habilitados Y con una cuenta creada en Coinbase Nos pedirán que habilitemos Algunas medidas extra de seguridad Como por ejemplo la verificación en dos pasos Que es que te mandan un código al móvil Cada vez que intentas acceder Y también lo que te aconsejo Es que hagas al principio Es que verifiques Tu cuenta de Coinbase Para ello si vienes aquí ¿Vale? Y hacéis clic sobre vuestro nombre Y seguir los pasos Pues os va a ir indicando ¿Vale? Pues los pasos a seguir Es muy importante que hagamos esto Porque a la hora de comprar De vender Y sobre todo de retirar nuestra cuenta Posiblemente nos pidan estas verificaciones La verificación más sencilla De nuestra identidad Con una foto por delante Y por detrás de nuestro documento nacional Y luego también una prueba de dirección ¿Vale? Una vez que hayamos completado Este proceso Pues podremos comenzar a Pues A operar Con Coinbase ¿Vale? Aquí donde pone cartera ¿Vale? Vamos a tener las opciones diferentes Aquí nos van a indicar Nuestros activos ¿Vale? Vamos a poder ver Bueno la moneda Es el euro En mi caso Porque soy de Europa Y estas son las criptomonedas Que admiten ¿Vale? Como veis tenemos A las principales criptomonedas Que hay Y luego alguna que otra más ¿Vale? Bien ¿Cómo funciona? Pues Simplemente imaginémonos Que queremos operar con el Bitcoin Que es la más grande Pues tendríamos dos opciones La de recibir ¿Vale? Que es cuando queremos Recibir criptomonedas En Bitcoin Para ello aquí tendremos Nuestra dirección Que es la que tendremos Que facilitar En la dirección En la cual Nosotros queramos Pues cobrar de allí ¿Vale? Y en el caso Que tuviéramos Bitcoin Pues nos ofrecerían también La opción de enviar Bitcoin A otras billeteras ¿Vale? Como veis es muy sencillo Si tenéis cualquier tipo de duda Con esto Me podéis comentar Pero como veis Es muy sencillo Y el mismo procedimiento Se originaría Con el resto de criptomonedas Bien ¿Cómo podemos operar? Por ejemplo ¿Cómo podemos comprar Y vender los Bitcoin Una vez los tengamos aquí? Pues simplemente Damos a operar Y podremos comprar Bitcoin Con nuestra cartera en euros O por el contrario Vender Bitcoin ¿Vale? O también tendremos la opción De convertir en Bitcoin A otras criptomonedas Simplemente En el caso de comprar Escogemos la cantidad En euros Que queremos comprar Nos dicen aquí El saldo que vamos a recibir En BTC Le damos a comprar en Bitcoin Y ya está Como veis No tiene mayor misterio Y luego lo que comentábamos Que era la sección De invitar amigos Invitadas familiares Tenemos aquí nuestro enlace Y como digo Si compramos o vendemos Bitcoin Por valor de 84,85 Al cambio de ahora Nos darán 8 euros 8,48 euros Gratis En Bitcoin ¿Vale? Como veis Pues es muy sencillito Si tuvierais cualquier tipo de duda Pues me podéis dejar Un comentario En la descripción del vídeo Decir que por supuesto Ya que se puede depositar Se puede retirar El dinero En euros A nuestra cuenta bancaria Y podríamos Pues operar De manera Normal y corriente ¿Vale? Y poquito más Habrá que añadir La verdad Simplemente Si os surge cualquier problema Cualquier duda O lo que sea Me podéis dejar Como siempre Un comentario En la descripción del vídeo Y yo os ayudo Encantadísimo Nada más que añadir Simplemente Si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides De suscribirte al canal Nos vemos aquí Como siempre Nada Con noches ofertas Adiós